Estoy hablando cosas serias, muchos se conforman con miserias No saben nada de mi, no conocen la calle que mejor convivir Estoy hablando cosas serias, muchos se conforman con miserias No saben nada de mi, no conocen la calle que me tocó vivir Depey que yo a mi me enseñaron que en la calle siempre hay tribu de golupos Te solucionan por envidia, nunca solo, siempre en grupo Preguntan como lo supo, no importa mi bro soy Frank Quisieron gitanerme los dedos y quedaron mangos Hoy hay cansa y me metí con toneladas de esperanza Todos saben lo que es fuga entre plomo filero en parza Tiempo arriba, tiempo abajo, tiempo que solte la glock Hoy brotar por cada poro, Jesus Christ, Holy Blush Sigo loco y lo que fumo siempre me mantiene alerta Siempre micromano y tinta pa' bases que aquí se viertan Esto es serio pa' los tiernos que dicen no soy hip hop Pa' de seguro tres minutos pinta llorando y sin ropa Decora, así es que soy, respeto, así es que soy Por eso en el trabajo duro, firme siempre voy Hey castillo, dile extremo que me astiede la miseria Y aquí tienen más familias para hablar de cosas serias Estoy hablando cosas serias Muchos se conforman con miserias No saben nada de mí, no conocen la calle que me tocó vivir Estoy hablando cosas serias Muchos se conforman con miserias No saben nada de mí, no conocen la calle que me tocó vivir No me arrepiento de nada de cómo soy, de cómo fui en mi vida pasada Muchos hablan y hablan, es que no saben nada de cómo me criaba ¿Qué quieres saber de mí? Si no haces nada por ti A mí me hizo la calle, moriré por mi barrio, todo lo aprendí ahí Nosotros hablamos cosas serias ¿Para qué digo que no? Si también yo busco feria Un chamaco pobre pero gallo fino Con música calle domino Ando con el güero del guero El tupoli extremo Y con Ebec Melec recorriendo el barrio entero Un guerrero de la calle si se cae se levanta Luchando por sus sueños si de nadie se espanta De morrillo con los tenis rotos y la gorra sucia Pero me puse trucha y hoy en día tengo mucha Y quizás sea mi talento valorar lo que tengo Pero me he acostado y por eso lo defiendo Dicen que el enemigo se esconde entre los amigos Pero mis perros negros son de raza en los charquinos Tampoco me voy de lado, yo sigo por la autopista Te di a abrir por tus manos y ponle sello a la pista Estoy hablando cosas serias Muchos se conforman con mis serias No saben nada de mi No conocen la calle que me tocó vivir Estoy hablando cosas serias Muchos se conforman con mis serias No saben nada de mi No conocen la calle que me tocó vivir Esto no es broma, hace mi closet oma A mi barrio se asoma, me encuentro en la zona impartiendo mi dogma Los tengo corriendo en Pamplona, el güero del hierro está en forma La fama a mi no me transforma, yo sigo impartiendo las normas Y pendiente en mi business voy por más Esto no existe homie, es cosa seria Vengo impartiendo clases, soy experto en la materia Detrás de la chuleta, del respeto y de la feria Voy como un cazador en un safari de Nigeria Conozco el juego y le saco el jugo luego, luego Al resto el ego, luego lo seco Disciplinando flows, fui domesticando shows Y lo que empezó en el barrio da frutos a lo cabrón El fumo con toda mi gente y los serios juguetes a mi no me importan Pendiente a mi negocio estoy componiéndome otra La vida es cosa seria y seriamente esto se toma Con los huevos en la mano voy esquivando derrotas Estoy hablando cosas serias Muchos se conforman con mis serias No saben nada de mi, no conocen la calle que me tocó vivir Estoy hablando cosas serias Muchos se conforman con mis serias No saben nada de mi, no conocen la calle que me tocó vivir Hay mucha gente que habla de más de mis temas de problemas Esto de la calle es cosa seria Te conformas con mis serias Yo rifando en la acera Arriesgando el pellejo en medio de una balacera Así fue mi historia de morro Row a mano armada pero hoy solo lo recuerdo con un porro Y hoy que soy rapero te lo digo No cualquiera va a venir a hablar del pinche desmadre conmigo Lo que yo aprendí en la calle no se me olvida Porque en la calle yo he pasado la mitad de mi vida Obviamente torcida, fucking policía El puto que me jodía mientras en las calles yo crecía Y en mi casa me enseñaron el respeto Pero yo fui ganando el respeto en mi gueto Para que abres la boca si no me conoces Yo fui criado por la calle entre puros perros feroces Estoy hablando cosas serias Muchos se conforman con mis serias No saben nada de mi No conocen la calle que me tocó vivir Estoy hablando cosas serias Muchos se conforman con mis serias No saben nada de mi No conocen la calle que me tocó vivir